hola dios les bendiga mi nombre es journey y este es mi canal y si lo ves con este es porque estoy practicando como voy a usar mi bandana o como se llama en el camino de santiago bueno van a ver este vídeo ya cuando yo estoy caminando y caminando no sé cómo estaré y ahorita tengo maquillaje y en estos vídeos me imagino que no me van a ver con maquillaje pero bueno una cosa antes de seguir a veces nosotros pensamos que las gentes o necesitamos otra persona para que nos llene y nos hace feliz y eso es un mentira sabes nosotros tenemos el gozo que viene de cristo jesús y no esperamos a esa persona esa llamada o esa a ver esa persona para que seamos feliz nosotros tenemos cristo y tenemos que fijar en él antes de seguir no sé se me pasó eso ahorita y quería compartirlos con ustedes así que sé feliz por la persona que tú eres sé feliz por la persona que tú eres no por lo que tú esperas que los demás hacen para ti voy a mostrarles como arreglo mi mochila tengo esta maleta este mochila me encanta yo soy grande así que puedo gustarlo es así se amarra aquí en sí no tengo ni idea cómo arreglar un mochila yo nunca he viajado con mochila siempre con maleta así que no sé ni qué tiene que ir primero ni qué tiene que ir después ni cómo será pero bueno me imagino que comenzamos con las ropas al menos no tengo muchas cosas así que tampoco tampoco será una gran diferencia me imagino bueno lo bueno de este mochila es que tiene mucho espacio será que me tomas cosas no no es cuestión que tiene más espacio y puedo meter más cosas porque de verdad puedo meter bastantes cosas pero es el peso que tengo que llevar para andar ese peso es muy muy importante no puedo llevar mucho peso porque así como voy a caminar 20 y pico kilómetros así que me conviene llevar lo menos posible es que vamos a empezar tengo estas bolsas plásticos son para meter las ropas adentro porque si llueve tus ropas van a mojar van a mojar entonces es muy importante que están bien bien equipado en bolsas plásticos pongo las ropas que uso como el conjunto completo en la bolsa pongo así pongo miedo que la ropa se moja es primera vez así que yo no tengo mucha experiencia he visto bastante vídeos por youtube he preguntado a gentes que se fueron por allá así que voy a base de lo que me dijeron esto es para un día esto es para otro día una bolsa ahora la segunda bolsa estas bolsa me regaló mi amiga marcia ella me regaló estas cosas de cual tiene una pomada para mí también para los pies pero no sé si voy a lograr ir a buscar eso porque hoy es sábado y estoy empaquetando mi maleta hoy sábado y de verdad no tengo ganas de hacer muchas cosas me gustaría estar en casa descansando y no estar haciendo muchas cosas de verdad que no quiero sacar el aire que está que queda en las bolsas ok dos mira que de verdad voy a llevar tres paquetes de ropa tres tres juegos de ropa número tres estas bolsas son buenas como si saca el aire porque si forma bulto tres Y ahora tengo el extra, que es el bermuda, para dormir o no sé, una flanelina, y un bermuda Nike. Para dormir o algo extra. Aquí tengo el otro. Calcetines, calcetines, tengo cuatro, cinco, tengo total ocho calcetines, porque tengo tres allí que son de... Traje de baño puede ir suelto por allí, por una de las partes que tengo. Sábana, no sé cómo se llama, de la almohada también se puede ir por allí. Este, lo importante, porque también se puede ir suelto me imagino, porque lo voy a usar todos los días. Ok, esas son las ropas ya empaquetadas, ahora voy a metirlos en la maleta. Así que los primeros que voy a meter son las ropas. Ok. No se ve nada, pero puse las ropas como parada. A ver cómo va el peso. Bueno, todavía, bien. Sí, lo siento, bien. Ok. Meto esto también en un plástico, porque uno nunca sabe. Voy con uno de aquí para tener dos. Voy con uno puesto de aquí para tener dos. Y lo llevo en plástico. Voy con dos, voy con uno. Los que viven en la calle tienen lo mínimo. Y si yo quiero pasar una experiencia, tengo que llevar lo mínimo. Ok. Los peregrinos son agradecidos con lo que tienen, conforme con lo que tienen, contentos con lo que tienen. Así que, agradecido, no conforme, agradecido. Voy con uno solo. Voy con esta chancla, porque para duchar en las albergues necesitas uno, de cual yo no mostré, pero voy con mi habayana, y me encanta mucho. Voy con mi habayana especialmente para eso, para duchar allí. Y lo tengo que meter ahora en la bolsa. Sí, lo tengo que meter ahora. Así que me voy a usar un otro que tengo por ahí. Y este se va en la mochila. Puse la sandalia, puse las habayanas, y acá adentro no tengo ganas de poner más cosas. Porque no quiero que se ponga tan pesado, pero tengo más cosas para poner. Así que no sé cómo hago. Bueno, creo que el rodeo de papel de higiénico puede ir acá. Rodeo de papel higiénico. Toalla. Pueden ir allí. No sé si toalla quedará bien allí, pero lo puse allí. Sombrero. No sé. Tengo ganas de ponerlo a un lado. Lo que voy a hacer es hacer como las cosas que son de medicina. Voy a ponerlo acá. Puse mi botella de agua ya listo con agua aquí, porque si lo muevo en la nevera, olvido. Así que lo puse allí de una vez. De verdad veo que no alcanza. Y me preocupa porque ya está full. Así como hago. Pongo el poncho acá delante. Sí. El traje de baño. No importa que sí se moja. Delante. El sostén o cómo se llama. Bra. No sé cómo se llama. Delante. Y también una bolsa que voy a usar. También no lo mostré en el otro video. Que voy a usar cuando salimos por los pueblos. Porque ya no puedo andar con este maletín grande constantemente. Me imagino que estos también. No, estos voy a ponerlo de un lado. Como por aquí. Este lado voy a poner las cosas electrónico. Como los cables. Mi altavoz. Mi altavoz. Extensiones de teléfono. Voy a poner este lado. Tenía que cambiar algo. Es que tenía que sacar. Una bolsa de ropa. Que yo puse para el primer día. Y lo voy a vestir mañana. Y usarlo también el lunes. Por peso. Porque la maleta se está quedando llena. Entonces tengo que hacer lo menos posible. También. Voy a poner un botella de perfume pequeño. Y un deodorante. Lo en la espalda todavía. Está relativamente bien. Lo que me falta es poner. El saco de dormir. Mi bolsa de cosas. Emergencia. Los papeles. Y creo que nada más. Creo que nada más. Mis cables. Pero necesito todavía. Ganchos. Cuatro. Acá. Menos mal que todo es muy moderno. Que la Biblia yo lo llevo en mi teléfono. Porque así. Un peso. Las barras de proteína. Suelto. Sin caja. Ahora solo me queda. Mi cepillo de diente. El colgate. Esas cosas solo. Así que prácticamente. Estoy lista. Con la maleta. En sí. No tengo. Nada más. Que meter. Adentro. Listo para Santiago. Adentro.